...en el centro de la ciudad de La Paz, los transeúntes realmente están molestos. Queremos que esté presente el alcalde en esta negociación. Si salimos, volvemos con dolencias a la casa. Segundo día de bloqueo en el centro paseño por parte de los trabajadores municipales. ¿Cuál fue la afectación a todos los ciudadanos en este día? ¿Cuál fue la afectación a todos los ciudadanos en este día? Simplemente que hacerle con las autoridades y no perjudicar a los transeúntes, porque hay mucha gente que tiene que caminar largas distancias y un poco de consideración con la población. Terrible, tuve que trasladarme a pie desde Miraflores. Todo mal, un total perjuicio, hermano. Tenemos que andar bastante y si estamos mal de salud no podemos llegar ni a nuestros policlínicos, ni a nada. Tenemos alguna urgencia, no se puede llegar. Y bueno, las personas de la tercera edad estamos cautivas. Más que todo las autoridades, ¿no? Que negocien las solicitudes que hacen los trabajadores. Resolver ya todos estos problemas que ha habido. Si por la alcaldía están haciendo esto, ¿por qué no el señor alcalde afronta y pone la cara y dice lo que tiene que decir? Ahora, ¿es paseño o no es paseño? ¿Qué está pasando? Representantes de los médicos esperan firmar un acuerdo con el presidente de la Cámara de Diputados.